Ocho de la mañana, dos minutos, aquí iniciamos. Claro que sí, y lo hacemos lamentablemente con este tipo de noticias, donde un hombre fue asesinado con varios disparos en la avenida 25 de Julio, a la altura de la cooperativa Siete Lagos. Esto es al sur de Guayaquil. La víctima sería un empleado del puerto que era seguido por los sicarios que lo balearon en su vehículo y que minutos después se estirió contra un poste de alumbrado público. Ahí tienen ustedes las imágenes. El sitio fue acordonado por agentes policiales quienes iniciaron las investigaciones correspondientes a este asesino. Sigue la violencia en nuestra ciudad. Imparable. Asesinan a este hombre. Y mueras de la noche, saliendo seguramente de su trabajo. Empleado del puerto. Imagínense, esto fue en la cooperativa Siete Lagos, ¿no? De ahí están las consecuencias. En su vehículo lo acribillan a balas. Obviamente pierde el control del vehículo y se estrella con la base de un poste de alumbrado público. Y, ¿qué hacemos? Es la pregunta, ¿no? Cada día más y más hechos violentos. Cada día surgen esta clase de informaciones que a veces uno ya no sabe ni qué hacer. Y lo único que se le pide a la gente es protegerse de alguna u otra manera, evitar estar en situaciones adversas. No sé. La verdad que esto está imparable. Imparable. Ocho con cuatro minutos. Una tristeza realmente tener que compartir con ustedes a diario este tipo de información. Pero bueno, cambiamos un poco de tema. La pandemia por el COVID-19 disminuyen de 14 a 9 las muertes precisamente por COVID en Guayaquil. Donde también se registra una disminución de casos y ocupación de camas UCI. Esto según el último informe epidemiológico del COE Cantonal. Lo siento es que la ciudad se mantiene, María Antonieta, en nivel de alerta 2. Sin embargo, se modificó el aforo en establecimientos públicos. En Guayaquil hay un comportamiento de la pandemia con una tendencia a la baja, según el último informe epidemiológico del COE Cantonal. Los contagios han disminuido un 29%. Tenemos actualmente 2.820 casos nuevos en esta semana, alrededor de 350 por día. Como digo, un descenso importante de un 29 a 30%. También se registra una reducción en los indicadores de gravedad, que son las muertes por la enfermedad y la ocupación de camas UCI. Las camas UCI están en 160 camas ocupadas. Con relación a la semana anterior, a la semana 4 epidemiológica, ahora estamos en la quinta, el descenso es un 15%. Y finalmente la mortalidad, que es el otro indicador de gravedad, que llegó a estar en 14, ahora esta semana cierra, realmente con 9 pacientes fallecidos por día, un descenso de 42%. Y aunque esa tendencia a la baja tranquilice un poco a las autoridades, les preocupa la relajación de algunas personas. El hecho de ver a personas que ya no utilizan la mascarilla en una parte, lo vemos en las calles, lo vemos en ciertos centros comerciales inclusive. Si nosotros no asumimos que estamos en una epidemia, no vamos a ir a ningún lado y dentro de poco esa alegría que ahora tenemos porque están descendiendo las cifras puede convertirse en un suceso contrario. Pese a la reducción de casos y muertes por COVID-19, la urbe se mantiene en nivel de alerta 2. Sin embargo, se modifica el aforo en lugares de atención al público, al 75% en espacios cerrados y 100% en abiertos. Se mantiene el 100% de aforo en las entidades bancarias. Se autorizarán los planes de contingencia de espectáculos masivos por parte de la Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación, de acuerdo a sus competencias y en coordinación también con los lineamientos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. En 15 días, el COE cantonal evaluará nuevamente la situación epidemiológica en la ciudad. Jorge Celito Lerama, Noticias. 8 de la mañana con 7 minutos. Y en el vacunatorio municipal ubicado en Mucholote, al norte de Guayaquil, se registra poca afluencia todavía, ¿no? Aunque sea, más que sea de niños, que es lo que se está buscando. Sí, se busca que reciban la dosis contra el COVID-19. El fin de semana se habilitó un punto de inmunización masiva en el malecón 2000 con tres carpas, donde se esperaba inocular a más de 2.000 niños, pero no fueron ni 600. En ese sector, ¿no? Increíble. Las autoridades reiteran el llamado a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunar para evitar justamente un riesgo mayor ante esta enfermedad. Insistimos, ahí en el malecón 2000, los fines de semana, sábado y domingo, ya este fin de semana que pasó, y los dos siguientes fines de semana, porque después ya cae el carnaval, pero estos dos siguientes fines de semana que vienen van a estar ahí esos puntos de vacunación. En la cabecera norte del malecón, en pleno centro del malecón, esto a la altura del malecón y 9 de octubre, y a la altura de la cabecera sur, en el palacio de cristal del malecón. Ahí están los tres puntos en los que la ciudadanía o los padres de familia pueden llevar a sus niños para que se puedan vacunar contra el COVID-19. Son tres puntos ahí en el malecón. La ciudadanía no llevó a sus hijos a vacunarse, por eso hacemos un llamado a la ciudadanía, a los papitos. Los niños también se enferman, y justamente porque los niños también se enferman, aunque pueden ser asintomáticos, es la feria de vacunación para aprovechar en inocularlos y que ellos no sean un foco transmisor dentro de la familia. Recuerden que casi todos los niños son asintomáticos, no todos, pero en su gran mayoría. Y puede contagiar al papito, a la mamita, al abuelito, personas vulnerables, quizás un tío que tenga una existencia médica. Noche de la mañana con nueve minutos. Vayan, llenen a sus niños. O sea, está ahí la posibilidad. Obviamente, insisto, con estos puntos de vacunación en el malecón, que están en estos tres sitios que ya se los he mencionado, y van a estar los dos fines de semana siguientes. Bien, y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, informó en su cuenta de Twitter que los delegados de la Dirección de Bienestar Animal, en conjunto con policías, ejecutan operativos para localizar al responsable del asesinato del perro. Recordarán ustedes este video que se viralizó. Una tristeza, realmente. El cómplice del agresor fue capturado y se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para procesarlo por el delito cometido. En las imágenes, mientras el hombre acuchilla al animal, menciona en reiteradas ocasiones, así te voy a matar, la frase aparentemente alude a una mujer. Increíble, ¿no? Ocho de la mañana con diez minutos. Hacemos la pausa. Pausa, ya volvemos. Ocho de la mañana con once minutos. Tenemos más de noticias no buenas. Pero es lamentablemente lo que nos toca compartir en este espacio, porque es la realidad, es lo que estamos viviendo. La policía detuvo a tres sujetos implicados en actos ilícitos al norte de Guayaquil. En uno de los casos fueron capturados dos antisociales que intimidaban a las víctimas con un arma de juguete. Estos sujetos les quitaron las pertenencias a una pareja que caminaba por el sector de Guayacanes en el norte de Guayaquil. A bordo de esta motocicleta cometían los actos ilícitos, por lo que la policía los identificó y logró capturarlos después de una persecución. Dándoles altura lo que es en la Primax de la Francisco Orellana y la Francisco Orizo, donde se les encontró en su poder lo que son dos teléfonos celulares que no supieron justificar su procedencia. Debido a esta situación, de igual manera avanzamos lo que son a verificar con las personas a los afectados, mismos que supieron reconocer a las personas que cometieron lo que es el robo. Los antisociales, uno de ellos menor de edad, utilizaban un arma de juguete para intimidar a las víctimas. Están utilizando netamente lo que son netamente de plástico, pero lo que la ciudadanía no conoce es que son de juguete, pero en este caso también es exacto, netamente son intimidantes y con esos indicios también cuenta lo que son robos de personas. En otro caso, la policía detuvo a este hombre que habría ingresado a robar varios objetos en una vivienda situada en la Tarazana. Uno de los artículos electrónicos que sustrajo el antisocial tenía servicio de rastreo, lo que facilitó localizar al implicado. Por lo cual realizamos el respectivo barrido conjuntamente con ellos, tratando de localizar a este ciudadano. De la misma forma, debo acortar que el ciudadano la semana pasada fue también puesto a órdenes de la autoridad ya que ya tiene antecedentes, había cometido otro acto ilícito y debo acotar que el ciudadano se encuentra hora libre y nuevamente aprendido. Jorge Celite, Legrama Noticias. Hasta con arma de juguete increíble, pero bien detenido. Si cometieron delitos o intentaron de alguna u otra manera intimidar a las víctimas, es un delito también. O sea, el hecho de que no sea arma real tampoco significa que no están haciendo nada. No sé qué bien por la policía. Situación que vivimos, situación que vivimos en Guayaquil. Gracias.